Hola niños, bienvenidos a nuestros videos. Hoy vamos a comparar grupos de objetos. Su trabajo será escoger el que no va con el grupo. Vamos a comenzar. Aquí está el primer grupo. ¿Cuál no va con el grupo? Correcto, la pizza. Aquí está el segundo grupo. ¿Cuál no va con el grupo? Correcto, el dado. Aquí está el tercer grupo. ¿Cuál no va con el grupo? Correcto, el murciélago. Muy bien. Por favor de visitar nuestros videos en inglés y español. Suscríbase a nuestro canal. ¿Cuál no va con el grupo? Sí. No, no.